Este es el señor Barrio Rossi, a cargo de la electricidad del señor Carlos Estalbar. Con una ancha sonrisa. Ubicación 1. 9.207.30. Ponte a guardar la bolilla. ¿Esto al lugar de ubicación? 6.717. 6.717. Ay, Dios mío, no reímos, no destornillamos de risa cuando viene. Vamos a poner una sonrisa. Bueno, digo, sonrisa para nosotros. Lo que le pasa en estas cosas, yo duro que no se reían. A ver. Esto no es de deportista. Lo que usted va a ver, no lo va a poder creer, pero desgraciadamente es la realidad. En caseros hay internos que descienden y ascienden de un piso a otro por el exterior del edificio. Las condiciones de carcieros no son buenas. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé, no se vea un muerto de risa, no se podía creer. Genial. Y hay que parar un ponte a mí. Y su dineravale es 1.466. El ganador Azutsí. Venga para... ¡Oh! ¡Ah, bueno! No, es cierto. Un poquito más de Müllol, por favor. El ganador Azutsí. ¡Venga para... ¡Oh! ¡Ah, bueno! Porque se están viendo muchas cosas que nos están despabilando. La universidad es total, es una porquería, ya no se puede ver. Ni una body reafirmante. Se va a poner en escena una obra de Charles Dickens, que se llama... Se va a poner en escena una obra de Charles Dickens, que se llama... Se va a poner en escena una obra de Charles Dickens, que se llama... Se va a poner en escena una obra de Charles Dickens, que se llama... Se va a poner en escena una obra de Charles Dickens, que se llama... ¿Cuál? Todo lo que no se ve en la pantalla, y se escucha. Y se escucha. No, pero fíjeme, ¿sabe qué pasa? El discurso de la humanidad. Se le cortan mucho a vos, es que por ahí aparece la voz. Era lo único que falta, ya que traigan carne y cagos sonidos, a mí ya se me suben los pelos arriba la cabeza, no se lo que voy a hacer. Y la cabeza, es para algo más que para llevar el culo. Era lo único que falta, ya que traigan carne y cagos sonidos, a mí ya se me suben los pelos arriba la cabeza, no se lo que voy a hacer. Franca, a ver si pensé que me estaban tomando el pelo. Habla con la salida de los músicos. Me salen acá. Porque en todas las experiencias de Marcos. Yo soy el mejor periodista del mundo. 30 personas adentro, 30 personas, 60 personas pidiendo auxilio, es así, chicas, es así. 30 personas adentro, 30 personas, 60 personas pidiendo auxilio. Algunos todavía no hablan bien, correctamente. Si tiene ojos claros, si tiene ojos claros. En tal caso es que lo planteamos a usted como si se dice que no dice si es cierto o no. Y de paso lo decimos, estoy atento por la duda, ¿ya? ¿Cuántos problemas de la habla plantean? En ruido, blanco, viejo claro, alto, gordo. Dicen que el colectivo aumenta porque la gente viaja menos en colectivo. Y en tal caso... Pero también si comienzan a retardarse el logro, los logros en el habla. No es que se le sirva, no es que se le sirva ni se le sirva ni se le sirva ni se le sirva. Dice recibir la primera vez que hay tantos guetes a mi lado, porque las dos preguntas finales. Sí. Y yo felicito a tu mujer porque no sé cómo hace para acompañar de todos lados. Si vamos a hacer esta hipoclítica, si es que queremos ser del primer mundo, tenemos que empezar a vivir como tales. Que eso no sea un título y nada más. Estamos hablando de lo que pasó en Buenos Aires, donde pasan tres líneas colectivas. Tres líneas colectivas. En tal caso es que lo planteamos a usted como si se dice que no dice si es cierto o no. Y de paso lo decimos, estoy atento por la duda, ¿ya? Veníte el momento preciso para que se caje la boca. Es así, chico, es así. Ya nos se nos trae un momento. Casi increíble. Casi increíble. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a realizar el corteo mensual de los 200 pesos. Voy a buscar entonces la segunda, que corresponde a la decena, para el número cinco. Vamos a buscar el tercer número que corresponde a la bolilla que faltaba. Vamos a volver entonces a introducir la bolilla. Vamos a volver entonces a la bolilla. Directo al móvil de exterior está nuestro compañero Pablo. Adelante Pablo. Ya comenzaron a trabajar con vistas al partido del dom... Para el Macuá, para el Macuá, para el Macuá, para el Macuá... Pablo no es un actor, no es un periodista, es un filazo de ese que me dando vueltas. Para el Macuá, para el Macuá, para el Macuá... Para el Macuá...